¡Suscríbete al canal! ¡Olé, olé, olé! ¡En Oaxaca! ¡Olé, olé, olé! ¡Alebrijes! 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 ¡Eso! ¡Y esta es la rola de mi equipo del alma! ¡Todos apoyando! ¡Suscríbete al canal! De corazón oaxaqueño mis colores voy a usar La prisión es mi familia, vamos todos a apoyar ¡Alebrijes! ¡Somos todos! ¡Alebrijes! ¡Mi pasión! ¡El fútbol está en Oaxaca! ¡En Oaxaca está el campeón! ¡Olé, olé, olé! ¡De fútbol! ¡Olé, olé, olé! ¡Es mi equipo! ¡Olé, olé, olé! ¡En Oaxaca! ¡Olé, olé, olé! ¡Alebrijes! ¡Alebrijes! ¡Sos! ¡Sos! ¡Los sobrevivientes! ¡Mete gol, mete gol, mete gol, Alebrijes! ¡Mete gol, mete gol, mete gol, Alebrijes! ¡Mete gol, mete gol, Alebrijes! ¡Mete gol, mete gol, Alebrijes! ¡Afición ya grita! ¡Vamos, Oaxaca! ¡Mi equipo ya está en la cancha! ¡Oaxaca pide gol! ¡Las familias apoyándole! ¡Alebrijes! ¡Mete gol! ¡Subemos la camiseta! ¡Gritemos con pasión! ¡Sobrevivientes tocados! ¡Alebrijes! ¡Mete gol, mete gol, Alebrijes! 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 ¡La afición ya grita! ¡Vamos, Oaxaca! ¡Sobre, so, so! ¡Sobrevivientes! ¡Ole, ole, ole! ¡De fútbol! ¡Ole, ole, ole! ¡Es mi equipo! ¡Ole, ole, ole! ¡En Oaxaca! ¡Ole, ole, ole! ¡Alebrijes! ¡Alebrijes! ¡Mete gol, mete gol, mete gol, Alebrijes! ¡Mete gol, mete gol, Alebrijes! ¡La afición ya grita! ¡Vamos, Oaxaca!